En esta semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, el partido de ida 0 a 0, si igualan 0 a 0 habrá penales, si gana Boca, Boca se meterá en la final, si gana River, el conjunto de Gallardo será quien juegue la final de la máxima competición, ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, aguanten corazones, aguanten, están jugando River y Boca. Va corriendo Carrizo por esa pelota, el centro que viene larga, a Bogostar esa pelota, Gigliotti, la va a sacar con los justos Funes Mori, es penal, es penal para Boca, es penal para Boca, Funes Mori se atolondró, es penal para Boca, falta, fue Rojas quien se lo llevó puesto, insólito se quiso sacar la pelota de media vuelta y creo que estuvo impecable Delfino, acá no se juzga la intencionalidad, se lo llevó puesto al hombre de Boca, penal para Boca en el comienzo nomás, y hablábamos tanto de aquel gol de visitante, y vaya usted, en apenas 40 segundos Boca tiene esta oportunidad, Rojas lo derribó, Delfino lo cobró, creo que está en lo correcto, en lo cierto, el árbitro del partido que amonesta Mercado por protestar, penal para Boca, explotan los corazones azules y amarillos, Diego Latorre, se los cuenta. Está claro que no lo vio el control, podía haber simplificado con un toque el desborde de Carrizo en profundidad, Gigliotti que cabecea, ahí amaga a despejar y es penal, el intento de rechazar se interpone aquí, allí y no hay ninguna duda, clarísima la falta, ahí, le arrastra la pierna, cae sin voluntad de caer, y Meli que hace una lectura fantástica, primero del control y después del despeje, Rojas no lo vio. Se lo llevó puesto a Meli, y Boca en el comienzo tiene esta oportunidad, Mercado mira, traga saliva, respira, y parece no comprender lo que está sucediendo. Si había un escenario, cuando lo amonestan a Poncio también, Miguel. Sí señor, Poncio amonestado. Poncio y Mercado, Rojas no vio la tarjeta. Mercado no puede jugar, bueno, si llegan a la final Mercado no puede jugar. Así lo vive Gallardo, conversa Delfino, con Baro Vero. Vagiliotti contra Tigre se lo atajaron. Amonestado Poncio por la protesta, Delfino se toma el tiempo para explicarle que no se adelante porque va a volver a hacer patear el penal. El penal para Boca que va a tomar Gigliotti, el último si no recuerdo fue en el torneo local, lo erró pero en el rebote lo convirtió. Va Gigliotti en el arco de la famosa final, o mejor dicho semifinal 10 años atrás, en el arco del 2004. Allí va Gigliotti, que no hace pasión indica. Hay un láser que lo molesta a Gigliotti, por eso le hace la semia a Delfino. Así no, con su mano derecha. Y Baro Vero que lo quiere conversar a Gigliotti. Dos minutos cincuenta, casi tres minutos, sigue conversando ahora Delfino, discute con Sánchez. Baro Vero dice dale, pero claro. Gigliotti le dice me están marcando, ves el láser que marcaba, bien los que hago bien. El láser verde, ve, no puedo. Y ahora sí, la hora del Delfino, Boca va, en busca de la final, así va. Gigliotti al arco, Gigliotti, Gigliotti, Gigliotti. Baro Vero, Baro Vero, Baro Vero, Baro Vero, Baro Vero, Baro Vero. Baro Vero se grita como un gol y créanme, créanme que es casi como un gol. Estupendo, Baro Vero, magnífico, magnífico, brillante, Baro Vero. Explota el estadio monumental, se grita como un gol, porque un gol de Boca, en apenas un minuto iba a ser realmente condicionante a que River obligadamente pueda ganar y dar vuelta a esta historia. Final de novena será a sufrir un poco más si sos de Boca, a respirar. De volvió al arco al cuerpo, si sos de River, Gigliotti remató, Baro Vero contuvo. Lo esperó hasta último momento, Baro Vero, fuerza de piernas, alzó el brazo derecho. Y Gigliotti, pensé que le iba a cruzar, sinceramente. Abrió el pie y Baro Vero en una réplica que mantiene a River, sobre todo contiene no solo ese gol de visitante, sino los nervios de un River que le costó el penal y las dos...